En los amusgos vamos a presenciar la costa chica, las mestizas de Ometefer, con las chilenas. La blusa de Shakira. Antes era exportada de Checolovacca y era la Shakira de vidrio. Hoy se utilizan en los centros bordados, como les diré, la cuenta es de plástico y se le nombra esta de cajón. De cajón, me dicen que la tela es comercial de diversos colores. Se llevan una o dos, tres, seis o también las tres, se cuelgan, también usan, usan el guardaje, el calzado. Esta es la presentación de los compañeros. El hombre costeño sabe vestir con pantalón y camisa blanca. Y es hombre costeño elaborado en San Luis Acatán. En San José Guido, municipio de Ometefer, ha sacado nuestro diseño precisamente para el radiante y el pantalón más oscuro. O sea, no siempre ha sido el pantalón blanco y camisa blanca en esta escuela corteza del amor. Vamos a darle un pequeño baile, por favor. Por favor. Un pequeño baile. Correo y correspondencia. Un tiburón le dijo a una ballena Si no me lo quieres No arretácame lo de ayer Cosa conjunta y pisueña como fue